Muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a otro episodio del canal Master Dime Minion desde This War of Mine Bueno, como sabéis, estuve en el último capítulo Y ahora, ¿qué le pasará a esa gente? Tío, qué lástima, macho, porque es que le tuve que quitar todo Prácticamente, pero es que las opciones eran o hacer eso o morir nosotros, ¿sabes? Entonces, vamos a colocar el fogón Aquí arriba, por ejemplo, colocar Venga, con mucha hambre, pues venga, chaval, a comer Y este también está con mucha hambre, ahora cocinaremos, ¿vale? O sea que dentro de lo malo estamos preparados Y ya no está enfermo, lo cual es muy bueno No tenemos armas, lo cual es muy malo ¿Qué podemos hacer? Nada, podemos hacer nada más que fogones de estos, ¿no? Y nada, esto es lo del tema este, del filtro Si no hacemos esto, no vale para nada, ¿vale? O sea, me hacen falta ocho componentes más para poder hacerlo Esto está mejor, perfecto Con hambre, herido leve y triste Oh tío, se te pasará, no te preocupes Lo de herido leve Ah, espérate Este tendría que ser el que cocinara, ¿no? ¿o qué? La anciana no parecía estar bien, ¿le irá bien? Uff, tío, espero que sí Espero que sí No me generes ese cargo de conciencia Venga, voy a dormir ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer nada Ah, necesito un fogón, ¿no? A ver Vamos a poner combustible entonces Y ahora, objetos básicos ¿Cuántos? Uno solo puedo hacer Pues solamente tengo uno de pollo, ¿no? ¿o qué? Ah, no, necesita uno de tres y tres de tres Y uno de uno Vale, pues entonces Vamos a hacer Un par de fogones más Y así puedo hacer tres raciones de comida Vale Y ahora Alimentos cocinados Uno de tres Uno de dos Cinco de trece Dos de tres ¿Cuántos? Me da para hacer dos Y este que está con mucha hambre Pues que vaya ahora y coma Básicamente Vale Vale, y tú estás con hambre Y tú estás con hambre Bueno, mientras que estás con hambre Solo con hambre Para mí no es suficiente Vamos a escuchar la radio Por si dicen algo interesante Vale, ya está con hambre A secas Lo cual Lo cual es good Cuando vayan a comprar carne De fuentes sospechosas La ciudad de Pogoren Sufre una escasez extrema De hasta los suministros mapitales Si esto continúa La gente se verá obligada A rebuscar cualquier cosa De utilidad Por la ciudad ¿Hay algún mensaje De los rebeldes o algo? Pues nada, ya está Eso es lo que hay No hay nada más Necesitamos comida I know my friend Este vamos a ponerlo a dormir Y pasemos a la noche A ver Este lo vamos a mandar A rebuscar Vigilar Y vigilar Con hambre, triste y cansado Con hambre, herido, leve y triste Bueno, pues Es lo que toca, chavales Vale Casa tranquila Chalet en ruinas ¿No? Había un chalet No sé si os acordáis Vamos a probar A ir otra vez a ese chalet Me han dado un logro Guardia doble No sé si tendrán armas Pero vamos nosotros derechitos Aquí para abajo Aquí no hay nada más, ¿No? Uh, coger todo Ah, estaba mi diamante El que dejé aquí Vale No parece que haya nadie No se abre No se mueve Hay que intentarlo por el otro lado Joder, vale Está bloqueada la puerta esa Pues vamos a mirar por aquí Vale Vale, viene por aquí Si no sube Me tengo que ir, ¿Eh? Está rebuscando No sé que está Está buscando algo Pero no sé el qué A ver, ¿Para dónde tiras? Tengo que sentarme un poco Vale, se va a subir allí Así que Nosotros vamos a probar A venir por aquí hacia abajo Mientras tanto A ver, ¿Qué hay aquí? A ver Vale Vámonos Vale, estos Con un doble clic Es como que sales corriendo ¿Vale? Hay gente allá arriba, tío Hay más gente No puedo coger nada más Ni comida Ni nada Eh, pues venga Correa a la salida Vámonos ¿Qué es ese ruido? Ahora quieres Pavel ha vuelto Ha vuelto con cosas Hay más cosas en esa casa, ¿Eh? Deberíamos intentar ir Con alguno más Ir a lo mejor dos He encontrado buen material Vaya noche La verdad que sí, ¿Eh? Nos han asaltado Alguien ha intentado robarnos No parecía muy decidiosa Así que hemos conseguido Ayentarlos Qué mal que no tuviéramos armas Ninguno de nosotros Ha resultado herido Y los atacantes No han robado nada Podemos defendernos solos Perfecto Vale, pues vamos a ver Si podemos fabricar Un arma o algo ¿Cómo estás tú? Con mucha hambre Triste y muy cansado Come Con hambre Herido leve Triste y cansado Vale ¡Oh! Por fin Vale ¿Qué tenemos aquí? Nos permite fabricar Herramientas como palas Para limpiar los escombros El colector pluvial Es necesario para cocinar Y fabricar alcohol Sería conveniente Construir un par Vale Vamos a construir De momento uno ¿Vale? Del colector pluvial este Lo vamos a poner aquí Vale Ahora tú Te vas a venir a dormir Mientras tanto Y tú Que ya te has recuperado Un poco A dormir también Esta noche No deberíamos salir Vamos a intentar fabricar Todo lo que podamos Materiales Agua limpia Componentes que necesitamos Ah vale Se necesita el filtro Cada vez que queramos Hacer agua Tenemos que utilizar El filtro Ok Vale Pero se tiene que quedar ahí Mientras que está El agua filtrando Eso no mola mucho La verdad Ah no Se queda únicamente Para montarlo Vale Ok Vamos Pavel Que tengo prisa Ya está Ya está Porque de todo esto No puedo hacer nada De momento Tengo 10 de 6 5 de 3 O sea Yo tengo 6 Hacen falta 10 Tengo 3 Hacen falta 5 Ok Pues Mira que bien Vamos a ver si podemos Cocinar algo Por lo menos Algo es algo Estamos en modo Supervivencia extrema Herido leve Recuperándose Ok ¿Qué nos hace falta? Fuegos No simplemente Venga Pues fabrica fuegos El cocinero bueno Es este Realmente Pero bueno Que si tarda un poco más Tampoco pasa nada Vale Pues como le he mandado A eso Pues ya está Y tú vete entonces A descansar Que esta noche Tienes guardia Eh Hay alguien en la puerta Hagamos un trato Ok Vamos a ver A ver que traes Yo tengo ya Un diamante Vale O sea Tengo otro Diamantito de estos Que is good Y podríamos hacernos Con la madera Y con las cositas Que nos hacen falta ¿No? Con eso no vale Vale Me da cuatro engranajes Y de madera Con que me dé Tres de madera Vale Vamos a quitarle entonces De aquí Un poquito de madera Y esto No Yo quiero añadir Dos Tres Vale Tres de madera Hecho Y ahora de aquí Dos Tres Esto realmente No necesitaba tanto No eran Eran engranajes Sobre todo Lo que me hacía falta Ay ¿Qué te puedo dar Tío? ¿Qué te puedo dar? Te doy una pieza eléctrica De acuerdo Trato hecho O sea Con una pieza eléctrica Un diamante Me dan Me dan esto Venga Ok ¿Necesitas algo más? Pues no Adiós chaval Que se te ve bien Vale Podemos cocinar ¿Qué podemos cocinar? Dos ¿No? Vale Perfecto Pues venga Hazte dos Y ahora tú Vente para acá Y vamos a Vamos a empezar a fabricar Ya por aquí Bueno Tenemos comida Tenemos comida Y tenemos algunas cositas It's good It's good Deberíamos Ver la manera De fabricar alguna ganzúa O algo Que eso va a ser con el taller Lo más seguro Así que si podemos hacer el taller Me vendría muy bien Que no puedo hacerlo Hacen falta cuatro más de estos Y un radiador Tío También estaría bien Tener un radiador Y esto gasta tres Bueno Por lo menos Lo que es agua Y todo eso Vamos a poder tener ¿Cuándo fue la última vez Que fumaste? Yo que sé tío Fúmate Fúmate un cigarrito Venga ¿No tenemos cigarros? O No hay cigarros Lo siento Vale venga A descansar Y tú también A descansar un poquito Nos canséis ¿Vale? Nos canséis De comida A verla Tengo La comida hecha Pero no tengo mucha comida Tampoco Pero bueno Por lo menos Lo que hay de comida Nos recuperará bastante Así que por lo menos A dos de ellos Los podremos tener Casi a tope Así que No va muy mal Un cigarros Me haría sentir mejor Venga ya tío ¿Por eso estás triste? Porque no puedes fumar No me toques los cojones Uy Está Haciéndome ruido Ahí Vale Perfecto Ya está Vale Vamos a salir Con Marco Que es el buscador Experimentado Que tiene Tiene 15 Vale Estos pueden vigilar ¿Vale? Pueden vigilar esta noche Y que duerman luego después Durante el día Y Marco A buscar ¿Dónde vamos a ir a buscar? Hay aquí una casa abandonada Que no está abandonada Vamos a probar A ver si A ver si encontráramos algo En esa casa Estaría bien encontrar armas Tío Algo Sniper Coger todo Hostia Ya solamente con eso Acaba de merecer la pena el viaje ¿Y aquí qué hay? ¿Qué es eso tío? Una rata No me apetece Coger una rata La verdad Vamos a intentar sacar de aquí Todo lo que podamos Bien 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 Hostia Todos esos materiales Que bien me vienen Venga Vamos a venir para acá Lo que no sé Si la rata me ataca Tío Como la rata me ataque Me va Me va a dar pocas risas Lo que pasa es que Allá hay comida Deberíamos conseguir Subir ahí arriba La verdad Bueno la rata se va Coger todo Coger todo Pues ya ves tío Aquí hay materiales De sobra Porque no he venido antes A ver Y de aquí ¿Qué puedo coger? Fertilizante No puedo coger nada Ya de todo esto Buah Pero llevo material De sobra ¿Eh? No llevo comida Es un poco La pena Pero aunque no lleve comida Es que llevo material De tesora Corre a la salida Venga vámonos Vámonos Que has sacado tío Has sacado oro hoy Has sacado oro ¿Aquí no veo nada más? ¿O por qué sigue marcándomelo? Buah Ya ves que si hay más No me deja llevarme ya nada más Venga va Vámonos Vámonos Volvemos Volvemos mañana tío Estoy Tengo la cámara como un poco girada Pero bueno No me hagáis mucho caso Volvemos mañana de cabeza Aquí hemos sacado material de sobra Bueno Hemos sobrevivido una semana Que no está nada mal Por cierto Estos tienen que estar en la mierda Hoy he conseguido un buen botín Mira lo que tengo Y ahora me dicen Nos han robado todo Vale vale No nos han asaltado esta noche It's good It's good It's good Con mucha hambre Pues venga come ¿Y tú cómo estás? Con mucha hambre Pues venga come Y tú mientras tanto Que estás con hambre a seca Pues venga Estás triste Os tengo que conseguir tabaco No os preocupéis Mañana hay tabaco En casa Vale Vamos a hacer esto El taller de metal Vale Taller de metal Lo puedo poner por aquí No verdad Hostia es que tengo Un huevo de cosas aquí abajo Pero Es que es el sitio Que me gusta Para tener todo esto ¿Dónde lo puedo poner? ¿Aquí? Venga Colócalo ahí Vale ¿Y tú cómo estás? Con mucha hambre Venga Cómete la otra ración Ya Ya dormí Está herido leve Pero Eso se recupera A ver ¿Qué podemos hacer aquí? Uh Ganzúa Ya está Que me cuesta Tres y uno Es caro Venga Fábrica Vamos a abrir esto Ya por fin Ya con esto Podemos hacer ganzúas Maravilloso Tío Porque me vienen bien También para las Lenta y ruidosamente Vale 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 Otra más estas Vamos a hacer un par de ganzúas Porque necesito Uno para la parte de arriba Y otra para la parte de abajo Esta aquí estaba ya investigado Esta es la puerta que tenemos que abrir ¿No? La que hay aquí abajo Ok Podríamos hacer una pala también Pero va a ser mucho gastar ya De materiales ¿Sabéis? Vamos a abrir de momento La de abajo Venga Vamos 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 Marco Que me interesa mucho saber Qué es lo que hay ahí adentro Vale Esto probablemente con una pala Estaría mucho mejor ¿No? Pero Es lo que toca A Bruno Deberíamos dejarlo esta noche Durmiendo Venga Vamos Venga Marco No ha sido un buen día Como que no, tío Con todo lo que has encontrado Venga Vamos a ir para arriba Venga Vamos, campeón Corre, 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 corre Voy a traer un par de ganzúas más Creo yo Una pala A ver Dos ganzúas Para empezar La siguiente que salga afuera Me llevaré ganzúas Y lo que no sé Es si la pala La puedo utilizar Para Para cascar palos A alguien Nunca mejor dicho Las ganzúas Me imagino que si no Tienen cuidado Las rompen Cada vez que la utilizan O sea que eso No se guarda Básicamente Nada Ni componentes Ni nada Y aquí, tío Puta mierda, ¿no? Todo se vuelve demasiado difícil Al contrario, tío Estamos empezando a tener Esperanzas en la supervivencia Venga, máquina Que a ti te toca Abrirla aquí arriba ¿Qué tenemos? Bueno, otra ganzúa Vale Vale, vale, vale Y libros Venga, perfecto A ver Bruno Un cigarro me haría sentir mejor Pero Pero, Bruno No puedes leer Como Venga, vente Para el otro lado Joven De verdad La inteligencia artificial En algunos momentos Venga, a ver Sube Vamos Es que todavía no he terminado De investigar la casa, ¿eh? Que se dice pronto Vale Me quedan dos ganzúas O sea que sí que se rompen Con cada una Porque tenía Tenía dos Y acabo de gastar La que me han dado aquí abajo Herido leve Recuperándose La verdad que me da Me da una pena Lo del tema De los abueletes Esos Esto no va a estar pensando en el tabaco A ver si tomándose una medicina ¿No? Y tampoco Vale, o sea que no es de medicamentos Es... Es de venda Lo que le hace falta Venga, vamos Machote Que ya te queda menos La venda que teníamos Ya la utilizamos Y el pavel Que por lo menos se ha recuperado Ya no está enfermo Venga, venga, venga Rompelo Vamos 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 Venga, venga Y quiero ver Qué es lo que hay aquí dentro Ok Vale Bueno, libros Básicamente Un buen libro Resulta inspirador Cuanto más tengamos Mejor Si los tiempos son difíciles Podemos utilizarlos Como combustible Para el radiador O el fogón Vale O sea que para eso sirve Y yo pensando Que los libros servían Para algo Vale A ver Podríamos ir Con hambre Herido leve Es que Marco es el que El que más Podría A ver Vamos a hacer Que Bruno duerma en la cama Pavel Que vigile Y Marco Vamos a mandarlo a rebuscar Vale Vamos otra vez a la casa A la casa Abandonada Y vamos a Vamos a probar suerte Me voy a llevar La ganzúa Eso no Solamente eso Y vamos a Vamos a probar suerte A ver si podemos recoger Por lo menos Las cosas que Que nos habíamos dejado Aquí Me había dejado Posa Techo Vale Y va Ya está Porque el osito No lo quiero para nada Ciertamente Aquí me he dejado Algo Creo que no ¿Verdad? No sé por qué Me lo marca Como todavía Sitio para buscar Ah El osito Vale 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 Ok Voy como muy rápido Vale La rata está arriba Lo podéis ver ahí Lo bueno que tiene es que si la rata por lo que sea me muerde No hay excesivo problema Porque tengo Tengo medicinas A ver ¿Qué es esto? Una foto familiar de los padres y sus dos hijas Menos mal que las hijas no se parecen a su padre Tiene aspecto de oso Ok Oh comida 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 Y agua Tío El libro Me lo quito Me llevo el agua Que para cocinar Is good Vamos a mirar aquí Oh materiales Materiales Esto lo podemos dejar Vamos a llevarnos los materiales Esto con una pala Evidentemente es mucho más rápido Todo mucho mejor Pero va a tocar hacerlo así Es que quiero ver lo que hay ahí adentro Con una pala seguro que es claca, claca, claca Y en dos segundos has terminado Pero Vamos a verlo así Venga Termina eso Por favor que haya algo interesante El problema que tienen es lo del equipamiento Lo del equipamiento Lo del mochila Me imagino que con el tiempo nos podemos hacer mochilas más grandes o algo Venga machote Te queda un cuarto Y habrá que mejorar también lo que tenemos en casa Porque Porque si con eso puedo conseguir nuevos objetos También También me interesa Vale Venga Me traigo una ganzúa Nada más que para esto Al gastar la ganzúa Voy a poder hacer sitio Para otra cosa más Ya sabéis como va esto Vale ¿Qué tenemos? Café El café es caro Ya me lo dijeron Café ¿Qué es esto? Aguardiente 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 En serio Ya vendrá por ello De momento Vámonos Con esto Se ha dado bien la noche también Espero que no hayamos tenido problemas Si no nos hayan asaltado Pero vamos Que mirad todo lo que queda todavía Por buscar en esta casa Es un buen sitio Un buen sitio Sí señor Marco ha vuelto Marco ha vuelto a casa Día 8 tío Ahí estamos aguantando Como unos jabatos ¿Qué tenemos? Uno durmiendo y otro ¿Todo bien por la noche? Todo bien por la noche Sí señor Vale Está muy cansado Así que Le va a tocar Empezar a A descansar un poquito ¿Tú qué tal estás? Herido leve Venga vamos para allá Cocínate algo Y tú que estás muy cansado también Pues venga A dormir ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Ya de aquí El horno Quizá ¿No? Nos permite calentar el refugio Para que no enfermemos Podemos utilizar madera Libros O varios componentes Como combustible Vale vamos a fabricarlo Vamos a ponerlo por aquí A ver El horno lo puedo poner aquí abajo Incluso ¿No? Demasiadas noches sin dormir Sí tío Estás en la mierda Venga Vete Vete a dormir tú Construyelo tú Anda Venga Y a ver este hombre Si puede Si puede hacernos algo de comer Le hace falta fogones Simplemente ¿No? Haz por lo menos De fogones Uno Componentes que necesitamos Cuatro Hostia Que duro es eso ¿No? Este está Está empezando a estar jodido ¿Cómo que te gustaría comer algo? A ti no te gustaría comer algo A ti te gustaría hacerme esto Vale ¿Y ahora tú qué? Ah vale 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 Puedo Vale 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 Puedo hacer combustible Con distintos Joder pues he gastado ahí Tres herramientas Que no Que no eran necesarios Realmente Puedo hacer combustible Con los libros O sea Está súper bien eso Venga Ya lo tienes Pues venga Fabrica comida entonces Solamente puedo hacer Uno de comida A ver De estos puedo fabricar más ¿No? Puedo fabricar hasta cuatro O fabrica entonces Hasta cuatro de esos Y por lo menos Tenemos Tenemos provisiones Estás en la mierda Amarco pero Pero hay que comer Campeón Venga y en cuanto Haga un poquito Más de calorcito En la casa Ya vais a estar Crema Cuesta trabajar Sin poder descansar Ya ya Pero Pero que lo termines Hay alguien en la puerta Ayuda Ayuda Por favor A ver Será un nuevo Superviviente Vamos a hablar Vamos a hablar con él Por favor Necesito tu ayuda Gracias a Dios Que estás aquí Un bombardero O sea Un bombardero Ha derrumbado Un edificio En la calle Y hay gente Enterrada Bajo los escombros Por favor Ayúdame A sacarlos Hace falta Todo el mundo Improvisaremos Un hospital Temporal Para los heridos En mi casa Tengo algunas camas Y suministros médicos ¿Me ayudas? Venga ok ¿Y este dónde va tío? Venga tú vete Ahí a dormir Y tú que también Estás muy cansado Venga a dormir Me da mal rollo Porque el otro Se acaba de pirar Tío Con toda la buena fe Esto habría que ponerle Algo de combustible ¿No? Que caliente un poco La casa Y todo eso que decían No tengo nada Para quemar Vaya castaño Tío Se prepara aquí Vale Se prepara aquí Con madera ¿No? Venga pues Haz uno Y ya está Ponle a esto Uno de combustible Ok Está subiendo la temperatura ¿Lo veis arriba? 22 Ha subido 23 O sea La casa está calentita Eso es bueno Así nos enfermamos Bueno Lo voy a dejar por aquí Chicos Vamos a esperar a ver Qué es lo que pasa Con nuestro compañero Que se ha ido A rescatar a la gente Y bueno Pues en el próximo episodio Nos enteraremos A ver qué ha ocurrido Así que Nos vemos Chao Chao Lo voy a dejar